Dos cómicos se enfrentan para saber quién es el rey de la comedia Battle Un nuevo concepto de espectáculo de humor donde de una manera brillante y con un ritmo vertiginoso Se irán entrelazando los números de humor a modo de pruebas Y donde el público en muchos momentos será parte del espectáculo Música, baile, canciones y mucho humor Battle No te lo pierdas Comedy Enjoy En la Joy Madrid